Música 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 En el mundo de la producción y básicamente de la minería. Y también de ustedes, la que no ha pensado en producción en el mundo. En el CNR2 hemos configurado el marco más reciente. La princesa Margarina, la Margarina Valorado, con una disciplina muy amplia a fuerzas de potencia, dice que elaboramos el problema de la minería, que sea la raqueta de los países. Un simple herencia. Todas estas máquinas se ven en la zona. Se reivindicen para productos en el fin y en la zona de la zona de la zona de la zona. En el mundo de la zona, todos los poderes, de la zona de la zona de la zona. Un equipo, igual que también, de la producción, de la minería. En el mundo de la zona, el mundo es un marco más largo. Un luchador con fuerza y potencia. Un chalero con fuerza y potencia. Un luchador con fuerza y potencia. ...en el oficiente con la potencia de 211. La verdad es la innovación. La verdad es que son 10 millones de dólares. No te olviden, invierte año a año buscando el equipo perfecto, el equipo de integrador. La verdad es que evolucionó el mundo y el mundo en el mundo. Así es, ustedes pueden apreciar. Adiós a la TEPANAC, adiós al TICON. No más, los integradores cansados, los integradores personalmente bien. Solamente, en dos palancas universales, esa no-dolvidadora puede avanzar todo el mundo. Y mucho más ahora, el IPA también con Provi y Agüero. La 140M, que ha nacido como una respuesta a la demanda de los clientes, contratistas, constructores, ingenieros, que crean una máquina sofisticada. Una máquina exacta, segura y segura para el operador. El director técnico de ese equipo perfecto, el Ferreira. Ese director técnico, con cerca de 90 años de experiencia. Y es ese director técnico, que el día de hoy, ha querido presentarle a su nuevo integrante del equipo perfecto. A su nuevo Jardín. Es valorizado por muchos miles. Hemos tenido problemas para contratarlo. Lo tenía ya casi semi-contratado del Barça. Lo tenía también varios equipos. Sin embargo, él dijo, no, yo quiero pertenecer. Con ese camión, el problema del movimiento de tierra, de agarneo de tierra, realmente lo van a tener solucionado. Se presenta con un motor muy potente, motor Catar Pilar, modelo C15, y con un caballaje de 450.000 sanciones. Y para él, no hay terrenos que sean el invento para poder realizar su trabajo. Voy a apreciar el terreno lleno del bodo, donde él nos cruza sin mayor terreno. El bodo de Jardín también se hace presente en nuestro mini cargador O46C, con un motor de 63 HP, con cortas orquídeas, modelo 30-34. Es una maquinita muy utilitaria, muy propicia para los trabajos de rango medio. Es un utilitario, porque tiene la universidad de agarnejas que se tiene utilizado. Desde nosotros, alzados del señor y señores, como le llaman, los amigos de la costumbre de Brasil. Adivino al 16, el hermanito menor del 17. Así es, me he aprendido mucho desde el rango mayor. El 17, ustedes lo ven en el fondo, con un motor de rango que no quiera. El 31, el 16, con una potencia de 211 HP. ¿Quién es un rango que va a pedir a trabajar de la misma manera que el 17? El 18, el 16, hemos equipado con una hoja social universal con lases de lase, ...ojo, todo más que el caso, que se da en la construcción, como el colorito láser, que se va a dar, y se da en el marquín, igual donde va a trabajar, de los restos, los dudas de ciencias. Y los láseres, la segunda, y se verán, en el medio de los ciudadanos, en el medio de los ciudadanos, va a ser el trabajo de la mano, un trabajo que todavía no tiene las manos del operador, su trabajo de su mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!